...donde va a estar la Agencia de Seguridad Vial, un agradecimiento a Carlos, que es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación, a quienes nos visitan de Catamarca y de otras provincias, y por supuesto todo el personal, directivo, que llevan adelante la seguridad vial en nuestra provincia. Bueno, enhorabuena que tenga esta oficina, es un lugar excéntrico, un lugar accesible, un lugar donde hemos visto las distintas oficinas, donde está el mapeo de las zonas calientes, por así decirlo, donde se producen la mayor cantidad de accidentes, las rutas, en definitiva toda la provincia. Sí, es así, yo creo que este fin de semana, como tantos otros, y pasa a lo largo del país, bueno, desgraciadamente ocurren estos hechos que son trágicos, indudablemente las familias enlutadas, a nosotros nos toca muy de cerca el accidente del compañero y amigo José Manuel de la Sota, y de tantos otros, ¿no?, como ocurre a diario. Yo creo que este tipo de organismo, con el trabajo que vienen realizando, con la tecnología que vienen incorporando, tiene que profundizar, pero también nos llama a la reflexión para todos aquellos que estamos en la ruta, para todos aquellos que nos subimos a un vehículo, para todos aquellos que andamos a veces caminando en la calle, en el centro, o cruzamos en la ruta. Hace unos 10 días atrás venía el piloto destacadísimo, piloto argentino, que corrió en Europa y en todo el mundo, Sebastián Porto, en motocicleta.